Nos oye el aire Nos descansamos Como pastillas de jamón Entre las manos Nunca brindamos lo mejor Y nos cansamos Por darnos siempre a cuenta gotas El amor No me lo encayo Escúchate, mi amor, por favor Ya no te amo No es decisión echarme amor Ya lo he pensado Nadie se ha muerto con el filo De un adiós Nos oye el aire Tú seguirás viviendo Cuando yo me manche Y vas a verte respirando Como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire No me lo encayo Escúchate, mi amor, por favor Ya no te amo No es decisión echarme amor Ya lo he pensado Ya lo he pensado Nadie se ha muerto con el filo De un adiós No soy el aire No soy el aire Tú seguirás viviendo Cuando yo me marche Y vas a verte respirando Como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire No soy el aire Comp forgiveness Es indispensable Y es por demás El intentar Recuperarme Y ya es muy tarde Para quedarme Soy el aire No soy el aire No soy el aire